Desafíos políticos y diplomáticos aguardan en la semana por delante El presidente Mike Johnson, RLA, se encuentra en una encrucijada política crucial esta semana, donde deberá demostrar sus habilidades de malabarismo para equilibrar múltiples prioridades nacionales e internacionales. Con decisiones difíciles en el horizonte, el liderazgo republicano está preparado para enfrentar desafíos considerables que podrían definir el curso de la política estadounidense en los próximos meses. En una reunión del Partido Republicano a puertas cerradas el lunes, el presidente Johnson desveló un ambicioso plan para abordar la ayuda exterior a través de cuatro proyectos de ley separados. Estos proyectos, que cubren áreas como Ucrania, Israel, Taiwán y otras prioridades de seguridad nacional, representan un intento de equilibrar las necesidades geopolíticas y estratégicas de Estados Unidos en un momento de creciente incertidumbre global. Sin embargo, el camino hacia la aprobación de estos proyectos no será fácil. Los conservadores de derecha dentro del Partido Republicano están decididos a bloquear cualquier ayuda a Ucrania, mientras que la necesidad de mostrar solidaridad con Israel después del reciente ataque por parte de Irán agrega presión adicional sobre los legisladores. El presidente Johnson enfrenta un desafío doble al navegar por estas aguas turbulentas. Por un lado, debe asegurarse de que los proyectos de ley de ayuda exterior reciban suficiente apoyo en la Cámara para avanzar hacia el Senado. Por otro lado, también debe garantizar que estos proyectos no se vean obstaculizados por la oposición interna dentro de su propio partido, especialmente por parte de figuras como la representante Marjorie Taylor Greene, Eric Gay, quien ha amenazado con destituir al presidente si se considera alguna ayuda a Ucrania. Además de la compleja situación en la Cámara, el presidente Johnson también enfrenta desafíos en el Senado, donde los líderes continúan insistiendo en su propia versión bipartidista de la legislación sobre ayuda exterior. Lograr el apoyo necesario en ambas Cámaras del Congreso será fundamental para garantizar el éxito de los proyectos de ley y cumplir con las obligaciones internacionales de Estados Unidos. Mientras tanto, otros temas importantes están en la agenda del Congreso esta semana, desde la reautorización de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera hasta la financiación gubernamental. Estos asuntos, aunque no siempre capturan los titulares, son fundamentales para el funcionamiento eficaz del gobierno y el cumplimiento de sus responsabilidades hacia el pueblo estadounidense. En medio de todas estas complejidades políticas y diplomáticas, es importante recordar que los intereses de la nación deben estar por encima de la política partidista. La estabilidad y la seguridad de Estados Unidos no pueden ser sacrificadas en aras de agendas políticas estrechas. Es hora de que los líderes en Washington demuestren su compromiso con el bienestar del país y trabajen juntos para abordar los desafíos que enfrentamos como nación. Al final del día, la responsabilidad recae en los hombros de nuestros representantes electos. Depende de ellos demostrar liderazgo y visión en un momento en que el mundo necesita estabilidad y cohesión más que nunca. Como ciudadanos debemos exigir responsabilidad y transparencia a nuestros líderes y recordarles que están ahí para servir al pueblo, no a intereses partidistas estrechos. Si crees que esta noticia es importante para comprender el complejo panorama político y diplomático actual, te invitamos a apoyar este trabajo dando un like y activando la campanita para recibir más contenido relevante en el futuro. Juntos podemos asegurar un futuro más brillante y seguro para nuestra nación. Y para concluir, el desafío de restablecer la financiación gubernamental, un equilibrio delicado. La Cámara de Representantes se enfrenta a un nuevo desafío, restablecer la financiación gubernamental para el próximo año fiscal. Después de un año tumultuoso en el que se necesitaron cuatro medidas provisionales de financiación para evitar cierres del gobierno, los republicanos están decididos a evitar un escenario similar en el futuro. Sin embargo, esta tarea está lejos de ser fácil, ya que enfrentan profundas divisiones internas, una mayoría estrecha y las presiones de un año electoral. El presidente Mike Johnson, RLA, se encuentra en el centro de esta batalla, tratando de conciliar las diversas posturas dentro de su partido y garantizar un camino claro hacia la aprobación de los proyectos de ley de financiación. Pero, ¿qué obstáculos enfrentan los republicanos en esta empresa? En primer lugar, las divisiones dentro del partido son evidentes. Mientras algunos legisladores abogan por profundos recortes del gasto, otros están preocupados por sumar puntos políticos antes de las elecciones. Esta tensión interna dificulta la elaboración de un plan unificado que satisfaga a todos los miembros de la conferencia. Además, la estrecha mayoría republicana en la Cámara complica aún más las cosas. Con margen de error limitado, cada voto cuenta y asegurar el apoyo necesario para cualquier medida presupuestaria se convierte en una tarea monumental. Por si fuera poco, las elecciones se están acercando rápidamente, lo que añade presión adicional sobre el proceso de asignaciones. Los legisladores están más preocupados por su futura reelección que por compromisos partidistas, lo que dificulta cualquier intento de llegar a un acuerdo. En medio de este panorama desafiante, Johnson ha establecido un calendario ambicioso para completar el proceso de asignaciones antes de finales de año. Sin embargo, lograr este objetivo requerirá un esfuerzo concertado y la cooperación de todos los miembros del partido. Por otro lado, también hay presión externa sobre el proceso de asignaciones. Los aliados de Estados Unidos, como Israel y Ucrania, están esperando ansiosamente la aprobación de la ayuda exterior, lo que añade una capa adicional de complejidad a la situación. En resumen, el restablecimiento de la financiación gubernamental es un desafío considerable que requiere un enfoque cuidadoso y deliberado. Los republicanos de la Cámara de Representantes están decididos a evitar los errores del pasado y garantizar un proceso de asignaciones suave y eficiente. Si crees que es importante seguir de cerca este tema crucial para el futuro del país, te invitamos a apoyar nuestro trabajo dando un like y activando la campanita para recibir más contenido relevante en el futuro. Que Dios los bendiga y bendiga a Estados Unidos de América. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.